Paloma San Basilio y el musical My Fair Lady visitaron Pamplona la pasada semana. Por eso Entérate quiso estar muy pendiente de esta obra de teatro con gran éxito que recorre España para conocer un poquito más los entresijos del musical y también conocer a parte del elenco de actores. Así que vamos a ir para adentro para disfrutar, oír y emocionarnos con algunos detalles de este musical. No sé explicar qué es lo que estoy sintiendo. Yo solo sé que soy feliz, quiero bailar, volar. My Fair Lady está ambientada en el Londres de principios del siglo XX. Cuenta la historia de cómo Henry Higgins, un profesor de lingüística, conoce a Elisa Doolittle, una vendedora callejera de flores bastante mal hablada, y cómo después de seis meses de lecciones y pruebas en sociedad, consigue hacer pasar a la joven florista por una duquesa. Un musical mundialmente conocido gracias a la adaptación de la película interpretada por Audrey Hepburn en el 64, la cual marcó un antes y un después en el cine musical. My Fair Lady, el musical más representado de la historia, llegó en 2001 a los escenarios españoles, donde se representó en Madrid durante casi dos años, consiguiendo más de 700.000 espectadores, todo un éxito para la época. Un conjunto de estilos musicales, grandes personajes, drama y comedia que hacen que My Fair Lady conecte con el público del siglo XXI con la misma fuerza y emoción que cuando se estrenó por primera vez en Broadway en 1956. Pues viniendo, jugando en casa, yo creo que lo menos que puedo hacer es estar tranquila y confiada en que la gente va a responder y que va a disfrutar, porque no es por nada, pero es que esto no se encuentra todos los días. Yo comprendo que Navarra es precioso, que me vais a decir a mí, pero esto viene a ser más o menos como el Valle del Bactán. O sea, tenéis que venir a ver My Fair Lady porque es lo más parecido al Valle del Bactán, pero en teatro. Es decir, maravilloso, lleno de luz, de vida, de color, de gente estupenda. Todos los que hacen la función son fuera de serie. Os vais a divertir, os vais a emocionar y sobre todo vais a ver una producción hecha absolutamente por nosotros en España que tiene el prestigio de poder compararse con cualquiera de cualquier parte del mundo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cuánto tiempo me queda! Ya que en pocas horas, ya que llevo el final, con la parienta, adiós tu libertad. ¡Tanta cerveza y tanta chicas guapas y blotas! ¡No sólo con unas horas porque hay que disfrutarlo! ¡Venga, páginas de cueva! Joan Crosas, has llegado a Pamplona, My Fair Lady, ¿qué tiene este musical que los navarros tenemos que saber? Pues un texto magnífico, una historia fantástica, con unos personajes a que les pasa de todo, les cambia la vida totalmente. Bernard Show lo hace de una forma espléndida. Y una música, esto es fantástico, en la dirección de Jaime, por ejemplo, es el cine de Cilicueta. Y hemos decorado un vestuario y un cuerpo de baile magnífico. Paloma. Habráis de Paloma, hemos hablado con Paloma, pero sois muchos actores en el escenario que tenéis que darlo todo y en un conjunto para que todo salga bien. En tu caso, el personaje, cuéntas un poquito de tu personaje, Joan. Bueno, es un personaje que tiene una moral, tiene una moral del pueblo, del superviviente, ¿no? Él tiene, es la relatividad de la moral, según cómo se aplique, según la capa social donde esté, pues aplica su moral. Entonces, él tiene un discurso, hablando de eso, que yo creo que es una de las escenas que, para mí, que me ha tocado hacer o vivir más bonitas, más divertidas y más originales del mundo teatral que me he oído. Bueno, pues tenemos, no sé, tendría que haberte de Ana María Vidal, de José Ramón Enches, de Juan y Juan, que es mi canto. Y Paloma, que ya fue mi hija hace 11 años, la repetimos padre e hija. Y no sé qué más te contaría, yo creo que el público va a descubrir cosas curiosísimas. El sentido del humor, por ejemplo. Que a veces lo perdemos en estas épocas en las que estamos, no sé, el sentido del humor. Y lo necesitamos, cada vez más. Seguimos conociendo a personajes de este musical, My Fair Lady. En este caso, tenemos aquí el actor, Aaron Cobos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos nosotros, pero bienvenidos aquí. Bien hallado tú. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí en el Auditorio Super Megateatro Valoarte, que es, ya repito, por tercera vez. Viene con Mamma Mía. Y la verdad es que es un placer estar aquí y estar con todos vosotros. My Fair Lady, ¿un nuevo reto en tu carrera? Porque es que no paras. Vas de musical en musical, de espectáculo en espectáculo. Si es que Aaron, no para. Bueno, la verdad es que estoy súper contento. Me habéis vestido así de pobre, pero... Harapiento, ¿no? Sí, harapiento, sudado, sucio, vendedor de flores en plena calle, con la que cae el invierno que cae aquí en Londres de principios del siglo. Pero la verdad es que estoy muy feliz. Como bien dices, estoy súper contento de haber ido empalmando en estos tiempos, un poco tan, no voy a decir difíciles, pero sí tan cambiantes, pues ir empalmando trabajo con trabajo, musical, y poder, sobre todo, poderlo compartir con todos vosotros, porque esto no tendría sentido si no lo compartimos. En tu caso, te vuelves a poner en la piel otra vez este personaje, después de unos cuantos años. ¿Afrontas de otra manera diferente el reto o con la misma ilusión que en el 2001, cuando te subiste por primera vez con este personaje? Con mucho más. Yo creo que el tiempo siempre va a favor. Con el tiempo ganas en experiencia, en libertad, en tranquilidad, en ilusión, en curiosidad. Y sobre todo en eso, en no tener miedo. Entonces, cuando yo subí la primera vez a hacer Elisa Dulite, él era un personaje tan grande, dramáticamente hablando, que yo que venía, sobre todo de la canción, y bueno, del hombre de la mancha y tal, y decía, madre mía, por Dios, ¿cómo hago yo a esta criatura? Que tiene todos los matices posibles de una actriz. Y ahora, en cambio, he vuelto a ella como si fuese una amiga conocida, que me ha dado las pautas, que nos hemos encontrado tan a gusto juntas. Y con la gente que tengo, con el casting que tenemos en esta ocasión, hay como una especie de fluido, de corriente, donde todo es normal, todo es natural. En tu caso, ¿cómo es ponerte en la piel otra vez? Después de casi diez años, bueno, nueve años, en el personaje otra vez, que interpretaste ese primer My Fair Lady, ¿qué diferencias hay? ¿Alguna diferencia? Se lo preguntaba a Paloma y me decía que seguía con más ilusión que antes. En tu caso, Joan. Yo creo que la madurez. Me pasó igual con el Sweeney Todd, que lo hicimos, ya no me acuerdo cuándo, y Mario Gas me llamó para repetirlo a los once años después, y decíamos con Vicky Peña, no podremos a nuestra edad, y pudimos. Y con Paloma comentamos lo mismo, o sea, yo creo que podemos físicamente, y además está esta cosa de la madurez, que cuando ya has madurado un texto, y lo vuelves a repetir, descubres cosas, y dices, pero esto está diciendo que no me había dado cuenta antes, y es curiosísimo lo que nos ha pasado. Y además, yo creo que esta madurez ha hecho que incluso se unan más los actores como actores dentro de los personajes. Aquí se baila en My Fair Lady, es todo mucho más clásico, mucho más, pues como he dicho antes, de principio de siglo, está todo, los movimientos y los bailes del elenco son muy callejeros, muy terrenales, aquí nos veis con harapos tirándonos por el suelo, haciendo acrobacias, levantando a las chicas, y el estilo de cantar, pues es un estilo muy lírico, muy colocado, muy clásico. Y esto es uno de los retos, por ejemplo, que yo me he encontrado con este montaje, y aunque esté en el elenco, estoy aprendiendo muchísimo de mis compañeros, los grandes actores como Joan Crosas, Juan Gea, Paloma San Basilio. Pero todo lo que hay detrás de diseñadores, de seis talleres, haciendo el vestuario, preparando los sombreros, de tanta gente trabajando y con tanta ilusión, yo creo que eso es lo que resume esto. Es un producto en el que cada uno que hacía la pequeña o gran cosa, siempre ha tenido, fíjate la voz que tenemos ahí, o sea, si es que no se nos puede aguantar, perdón, este chico que está cantando, que luego no sé ni cómo no me voy yo con él, porque el otro no me canta igual, pero el otro es que es tan mono. Cuando veáis al profesor Higgins os vais a enamorar de él. Y es un elenco muy, muy potente, muy potente, junto con una banda de músicos, de doce músicos, todo en directo, y una escenografía y un conjunto de vestuario increíble, hacen que esto sea un musical muy perfecto, muy redondo, y por supuesto no lo podéis perder. ¿Qué es lo más complicado de poner en escena esta obra? Para ti, en tu caso, Paloma, ¿alguna complicación con la que te hayas encontrado o para ti puedes con todo? Uy, ¿cómo que yo puedo con todo? Yo la verdad es que no me canso, yo no sé, yo me paso todo el día yendo de un lado a otro, ahora quítale el sombrero, ponte la peluca, ahora cambio el zapato, ponte la joya, ponte de princesita, tíndate, y es que eso es lo que a mí me divierte, o sea, si yo tuviera que estar ahí en el camerino una hora diciendo, ¿y ahora cuándo salgo? Seguramente no aguantaría, pero así me lo paso tan bien, tiene tanta dinámica el personaje, o sea, yo empiezo siendo una cosa y voy transformándome, pero sin perder la esencia de ella, entonces hay un juego constante de personalidades que aparecen, que se camuflan, pero que vuelven a aparecer, es como muchos ríos que tiene tu alma, el alma del personaje, y tú los puedes sacar todos y navegar todos. Habla de la diferencia de clases sociales, una cosa que puede ser muy actual también ahora mismo, esta palabra de la actualidad totalmente, ¿no? Es curioso porque hay una frase que yo decía hace 11 años y la gente, pues bien, se sonreía. Tenía sentido, o tenía poco sentido y ahora ha cobrado sentido. Y ahora es carcajada segura, porque es que dan el clavo, por favor, si no, no hemos cambiado, ¿no? Y mira, Bernard Shaw, hace tiempo que lo escribió. Se adelantó a su tiempo. Se adelantó a su tiempo, como tantos, como Shakespeare, como Cota, como tantos. Una anécdota que tengas que poner tú pendiente y te pongas el sombrero y de repente salía la escena extra a punto de que no, de que... Tengo una escena básica que es un anillo que me quito, que es el que le devuelvo muy digna, y él tira y yo recojo. Y se me olvidó, el anillo. Y me pasé toda la escena pensando, ¿qué le doy yo? ¿Qué es lo que me guardo, no? Y Juan, que es un actor espléndido y que en cuanto ve, sabe lo que hay que hacer mucho antes de que aparezca todo, de pronto me ve con mis manitas diciendo, los pendientes, ay no, los pendientes, me los compró usted para mí, ya no los quiero. Y dice, y se ve con los pendientes en la mano, tirando los pendientes, que vete a todos a ver dónde iban a ir los pendientes. Pero son cosas que yo creo que lo que hace es que tus reflejos se activicen, que te obligue a estar pendiente, que te permita incluso improvisar, porque creo que los personajes no se pueden acartonar nunca. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, que nunca hacemos una función igual que otra. El otro día en Salamanca una señora le dio una lipotimia y tuvimos que parar la función, pero fue como un kitkat, ¿no? Sin hacer publicidad, ¿no? Fue como un paréntesis y volvimos otra vez a seguir hacia adelante. Somos todos, la verdad es que, un grupo que todos tenemos dos, tres musicales, tenemos experiencia. Y si, un poco pues ese miedo que hay al principio cuando eres tan joven que te subes por primera vez a un escenario, que te cunde el pánico ahí, Dios mío de mi vida, ¿qué va a pasar aquí que se nos ha muerto una señora? No, 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 pasa nada, seguimos, la función continúa, la señora se recuperó y vino a verla al día siguiente, vamos. Que más se fue perdido, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. A seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ser feliz, ser feliz. Pues nada, ya hemos conocido un poquito más a algunos de los protagonistas y parte del elenco de My Fair Lady, una obra de teatro y un musical que os recomendamos a ir, esté donde esté, en cualquier parte de España.